Sueña lo que tú quieras soñar. Ve a donde tú quieras ir. Sé lo que tú quieras ser. Y que tengas... Suficiente felicidad para que seas feliz. Suficientes pruebas para que seas fuerte. Suficiente esperanza para que seas feliz. Siempre ponte en el lugar de los demás. Si algo te hace daño, probablemente le haga daño a la otra persona. La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo. Simplemente disfruta al máximo de todo lo que está en su camino. La felicidad aguarda a quien llora. A quienes sufren. A quienes han buscado. A quienes se han esforzado. Que Dios te bendiga hoy y siempre. ¡Feliz 2018!